El sueño va sobre el tiempo, flotando como un balero, flotando como un balero. Nadie puede abrir semilla, ni en el corazón del sueño, ni en el corazón del sueño. Si el sueño va sobre el tiempo, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los caballos. Ayer y mañana comen oscuras flores del duelo, oscuras flores del duelo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un balero, flotando como un balero. Nadie puede abrir semilla, ni en el corazón del sueño, ni en el corazón del sueño. Si el sueño finge muros, y en la llanura del tiempo, y en la llanura del tiempo, El tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo. Si hay que irme, que irme a la llanura del tiempo, y en la llanura del tiempo, La llanura del tiempo, y en la llanura del tiempo, El sueño va sobre el tiempo, flotando como un balero, flotando como un balero. Nadie puede abrir semilla, ni en el corazón del sueño, ni en el corazón del sueño.